... Nos encontramos ante una iglesia católica tradicional... ...donde como pueden ver hay una estatua dedicada a San Miguel Arcángel... ...príncipe de la milicia celestial y patrono de la iglesia y defensor... ...San Miguel es el patrono de la iglesia universal... ...que nos protege contra Satanás... ...antiguamente había mucha devoción y hoy tiene que seguir habiéndola a San Miguel... ...porque nos protege del pecado, los fieles cuando entraban en la iglesia... ...buscaban siempre una estatua de San Miguel... ...es importante que tengamos devoción a San Miguel... ...porque cuando Lucifer se rebeló contra Dios y dijo no serviré... ...San Miguel fue el primero en salir en defensa de Dios... ...y dijo quién como Dios... ...y nosotros tenemos que defender los derechos de Dios y decir... ...quién como Dios Señor, tenemos que defender sus mandatos... ...y para eso es importante, tenemos el ejemplo en San Miguel... ...él nos ayuda a estar siempre radicalmente del lado de Dios... ...y antes morir que pecar. El Papa León XIII al finalizar una santa misa quedó profundamente conmocionado... ...al ver multitud de demonios sobre el altar... ...él se retiró lleno de espanto a la sacristía... ...y escribió una oración muy bonita a San Miguel Arcángel... ...pidiendo la protección para el pueblo de Dios de esta presencia maléfica... ...porque al demonio le da mucha rabia la celebración de la santa misa... ...y hay muchos demonios que están por ahí rondando ¿no?... ...aquí en devorar ¿no?... como León rugiente... ...entonces el pueblo cristiano ya tiene una gran protección contra los demonios... ...si nos encomendamos a San Miguel... ...siempre que asistamos una santa misa tradicional... ...al final de la misma hay una oración muy bonita a San Miguel... ...que les invito a rezarla con devoción... ...nosotros tenemos que tener presentes que somos muy débiles... ...y si bajamos la guardia, si no rezamos a Dios... ...si no nos encomendamos a los santos, a San Miguel... ...podemos caer fácilmente en sus garras... ...y es muy serio porque si caemos y morimos en ese estado... ...nos condenamos para siempre... ...por eso la devoción al ángel de la guarda, a San Miguel Arcángel... ...a la Santísima Virgen... ...para que seamos en todo momento fieles a Dios y vivamos en gracia.